Me estoy dejando atrás como ciertos niveles. Ahora, cuando terminemos el siguiente mundo, vamos a hacer unas caniquillas, ¿vale? Asalto a la fortaleza aérea. Ah, vale, me ha asustado. Pensaba que tenía que flotar, ¿sabes? Tenía que hacer el aladín o algo. Pues Nintendo Switch está muy bien. Como portátil y para todo, a mí me gusta mucho, tío. A mí me gusta mucho. Está muy, muy bien, ¿eh? ¿Pero qué cojones? ¿Qué puto troll? ¿Por qué hace eso? ¿Hace el amago, el hijoputa? Por cierto, Goober, tío, ¿tienes pensado, tío, de Division en PC por casualidad, tío? Que yo me la voy a pillar con un colega para poder... A mí también, a mí también. Pero... Si es verdad que... Que espero que este 2 dé un poquito más de sí. Pero a mí también, el 1 también me defraudó, tío. Y me decepcionó. Vale, vamos a coger esto. Perfecto. El 1 a mí me deja mucho que desear. Pero el 2, la verdad que lo quiero traer al canal. Que tiene buena pinta. La gente está un poquito hype. Y espero... Espero que la cosa sea... ¿Esto qué dice? ¡Oh! What the fuck. Tengo el mando pro. ¡No, no, no! ¿Cómo te vas a caer, loco? ¡No, no! ¡Uf! Esto se pone... ¿Eh, eh, eh, ¿dónde vas, animal? ¡No, no! ¡Uf! Estoy loco, ¿eh? Es complicad... Es complicadante, ¿eh? Es la broma, ¿eh? Ya os digo yo... Ya os digo yo que no es fácil, ¿eh? Que además que estoy moviendo con el Joy, ¿eh? Con el... Bueno, que en este caso no es el Joy, es el pro, pero... Pero como si fuera un Joy. ¡Flipa! Vale, lo necesito... Vale, perfecto. El problema es... Vale, el problema no es ninguno porque estamos ya en tierra firme. Perfecto. Y tenemos las tres, pues no tiene que quedar mucho en acabar ese nivel. No pasa nada. Nos ha quitado la tercera oportunidad. Pero bueno. Vale. Un punto de guardado que pone para arriba. Vale, vale. Nos metemos abajo y nos impulsa. Vamos a ver. ¡Hostia! Me he pasado, tío. Ahora sí. No debemos de tener muchos problemas. ¿Vale? Vale. No, no, no. Vale, queda uno. Uf, casi me caigo con la tontería, hermano. Joder. Está... Está un pelo, tío. No me tires, hijo de puta. Ahora sí. A tu casa. No era muy difícil, pero bueno. Hemos tenido al final utilizar un objeto. Para asegurarnos la victoria y tampoco alargar mucho la historia. Porque en la entrada no había ninguno. No, no. No, no, no me lleva, no me lleva a mí. Es para llevarle a él, no a mí. No, no, no. A ver qué nos cuenta Vamos a guardar Vamos a entrar primero en esa zona Aunque creo que Que hay zonas atrás Como si nos hubiéramos dejado Castillo de Peach No puede ser que nos pasemos el juego ya Bueno pues nada Vamos a darle a Castillo de Peach La verdad que Si terminamos hoy El Mario Estupendo El próximo día cogemos el El próximo día cogemos el El Luigi Y lo dejamos listo Pues en dos días En dos días ¿Ahí arriba hay algo? Creo que no Venga vámonos ya Vámonos Vale Espera, espera, espera Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar loco Ahora sí Vale Ahí está el primer punto de guardado Sí señor Vale, ahí vamos bien Pero aquí Es donde empieza Lo jodido Aquí necesitamos Aunque realmente Creo que lo éramos Creo que éramos grande Simplemente en cuanto nos tocan Tenemos que ver Qué objeto podemos Coger Vamos a ver Es jodido 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 Ahora Sí Y ahora es cuando no podemos morir Ahora es cuando hay que correr A muerte Arriba hay algo Pero tenemos ya todo completo Así que no nos preocupamos Vale Hay que esperar Muchas veces es cuestión de esperar El momento exacto Y el momento perfecto Venga Seguimos Castillo de Peach Dos A ver Cinco Esto que es Cinco ¿Qué es? Cinco saltos que podemos pegar O cinco Hay algo que no entiendo Ah, la cantidad de objetos Vale, vale, vale La cantidad de objetos Que caben Dentro de De aquí No sé qué motivo ¡Hijo de puta! La cantidad de objetos Que puede haber encima ¿Vale? Está poniendo súper nervioso Tío Tarra Muchísimas gracias Que no me deja Cabrón Muchísimas gracias Por el despedazo Por los días Bienvenido Ahora tiene licencia Para manquear Bro ¿Qué tal tío? Exclamación Sorteo Que estamos de sorteito En el canal Para que así pueda participar Y disfrutar De lo mismo Que el resto De compañeros Tío Nos hemos dejado Un atrás No me gusta Dejarme Nada atrás Y menos cuando lo veo Pues un juego a elegir Tío El que tú quieras No ediciones Especiales Pero el que tú quieras Tío Puta madre Oh, oh, oh Rápido Me deja saltar Qué cabrón Déjame saltar Joputa Qué bueno tío 7 minutos en directo Y creo Y creo Que estoy En el último mundo Tío Es decir Creo que estoy Supuestamente En el monstruo final De la zona Mario ¿Vale? Porque luego tiene Luego tiene Esta zona Zona Luigi Como es un remake No sé si sabes Que es un remake De la Wii U Entonces tiene Tiene zona Zona Mario Y zona Zona Luigi Y yo creo Que la zona La zona Mario La tengo ya Casi completa tío Porque estoy ahora mismo En el castillo de Peach Así que tiene toda la pinta Que de que Tiene toda la pinta De que De que por lo menos La zona Mario Estamos casi Al 80% seguro tío Y de conseguir cosas Y todo ¿Tú te lo has pillado tío? ¿Te lo piensas Pillar o algo Tarras tío? Y primeras impresiones Yo es que lo jugué Ya al de la Wii U Entonces por lo tanto Yo no me Para mí no ha sido Ninguna sorpresa Simplemente estoy jugando Un juego Que ya jugué en su día Que no tenía capturadora Y que no pude streamearlo Todo lo que tú quieras conseguir En el nivel Porque Si quisiéramos pasarnoslo En el nivel El nivel es bastante Bastante asequible Es decir El nivel no tiene No tiene muchos Muchos intríngulis Como tal Es un nivel que Que no tiene Que no tiene muchas Muchas historias Verdad que tiene Que hay lava Pero que Tampoco Tiene nada Del otro Mundo Sube Te quitas Gracias loro Siempre vida O lo otro Vamos a ver Vamos a esperar Vamos a Vamos a ver Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Que cojones Si no le he dado No he hecho nada Tío Que ha pasado Tío What the fuck Loco Vamos a ver Ahora si Ahora si Champion Conseguido Y Y por lo tanto Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Perfecto Vaya Que mala pata Tío Liarla ahí De esa manera Tan absurda Tío La liarla ahí De una manera Tan absurda Que flipas Que flipas Vale Ahí no me cubre Perfecto Me viene Genial Va a subir Completa Y ahora Ahí está Ahí está Julio Vale Necesito Vale Me faltaba Me faltaba Una moneda No sé Donde podía Estar En la moneda Ahora mismo No caigo En ningún sitio De los que Hayamos podido Ver En los que Pudiera Estar La moneda No tengo Ni idea Vaya Pues bueno Nos quedan Supuestamente Dos niveles Para Para que usted Pueda Utilizar Lo que pone En el link Y pueda Entra Dentro Y ahí En el link Puede participar Y disfrutar De un juego A elegir Por usted Vale Es que Es que Vale Vale Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Perfectamente Vale Puedo coger Puedo coger La moneda Pero Vale Puedo coger La moneda Pero la moneda Si se cae Dentro Vale Vale Es que Me estaba Preocupando Con ese Tema What the fuck Loco Eso me lo Como con Patatas Tio Eso me lo Como con Patatas Me como Con patatas Ahí hay algo No Que mal Estoy haciendo Este puto nivel Es chungo Señores No creáis No rierce No rierce Que no es No es fácil No es fácil Aunque parezca fácil Es que Mete al carete Hombre Ya no me voy a meter En un frega Por ese Sabes Ya te lo digo Ya que La hago mal El nivel entero Lo hago entero Que me quiero bajar Animal Uff Eh Tres y media De lunes a viernes Tio Y los fines de semana Pues hay que estar Atentado a la campanita Tardas Tardas Tio Y ya te digo Bienvenidos Muchísimas gracias Por haberme dado el follow Tio Y por haber estado Aquí un ratillo Conmigo Todos los días De tres y media A seis y media Siete De la tarde Con variedad Con overwatch Un poquito de todo Tardas Tio Que vaya bien El fin de semana Tio Un abrazo Y bueno El fin de semana La campanita pendiente Por si Podemos abrir Y si podemos abrir Pues abrimos Para variar Tiene pinta Tiene pinta Eso de que quiero guardar Tiene pinta De que es The final boss La batalla final Nos hemos pasado el juego En cierre Yo soy de la época De la época Mario Tio Que tal Kenko Como va la cosa Yo también Creo que fue ayer Ayer o bueno No sé Tio Es que lo dejo Lo dejo siempre Tio Ayer creo que estaba Por la tarde Y te dejé ahí el ojo Tio Pero ya te digo Lo dejo Lo dejo tantas veces Y a tanta gente Que no recuerdo Horarios en los cuales He dejado el ojo Y a quien No No Tio Que me lo tira Joder Hijo de puta El gordo Vale Ahora sí Ahora sí Como te he engañado Crack No tío Y te cargas la vida Loco Me cago en tu puta madre No hay punto De guardado Estoy ahora mismo Con más tensión Que Jimmy Hendry Me voy a meter ya Me voy a meter ya Como sea Tio Coño Señor Zion Tio Venga tío Zion Un abrazo Muchísimas Vale Muchísimas gracias Por pasarte por aquí Por dejarme los asos A Kenko igual Tio Siempre 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 que termino stream Abro 10 o 12 ventanas Tio Siempre Porque me gusta Ayudar la gente Tio Me gusta Que uno 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 Al final Hacen muchos Tio Hacen muchos Ya te lo digo Lo que pasa es que hay gente Que no Que no es igual que nosotros Tio Que no piensa como nosotros Tio Si ayudaran ¿Qué hago tío? ¿Qué estoy haciendo hermano? No tío No sé que tengo que hacer ahora mismo Vamos a ver Es que Perfecto Voy a saltarle por debajo Y ya está Yo es que los fines de semana Kenko tío Lo tengo fatal Dejo el ojo tío Pero los fines de semana Los tengo super random Porque son familiares Tío Y ya te digo Por eso apenas No tengo tiempo Ni para hacer Ni para Hacer luego de Twitch ¿Sabes? De poder ver a gente En los canales y tal Estamos igual tío Estamos Es una locura Final Final ¿Del juego ya? No puede ser tío En 7 horas En 7 horas Y con parada para comer No puede ser Algo falla Algo raro Algo raro Mario 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 ¿Y soy pequeño? ¿Por qué soy pequeño tío? Necesito Necesito Ver De hecho Me cuesta Mucha vez Hasta verme Hasta verme Yo ¿Qué cojones hago Loco? Madre mía Julio Estoy cansado De correr Estoy cansado Claro Donde tengo Todo el dinero Guardado Tío Ahí el trimeno En la zona Donde Donde hay que meter No Si Sube 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 loco Vale Perfecto Ojo Que lo tengo Ya casi hecho Perfectísimo Que bueno Eso Que nadie Ha podido Coger Que nadie Ha podido Coger La tercera Ve El El hijo Tío El pequeñito El Broly Me ha acabado Tiene pinta de que no ha acabado Ese tía Loco Mira Mira El ladroncillo Allí en aquel lado Allí en la esquina El ladrón El ladrón El ladrón ¿Qué haces El ladrón Tío Juego pasado No puede ser Tío Juego Pasado Muy pocas horas Tío Bueno Draco Tío El Uder Estamos aquí Terminándonos Pues el Mario El Mario Tío Mario Broz Deluxe Parece Parece definitivamente Que sí Que efectivamente Que nos lo hemos pasado Que nos lo hemos pasado Pues nada Esto ha sido El Mario La zona Mario ¿Vale? Ahora después Después mañana Empezaremos con la zona Con la zona Luigi Así que bueno No está nada mal Un remake Un total de 6 horas 6 horas y cuarto Por ahí más o menos A piñón Y casi al 70 85% Pasado Así que bueno No está No está nada mal Merece la pena Ya veremos a ver Qué tal el Luigi Y total 164 niveles Que nos faltan niveles Parece Pero ya lo iremos viendo también Tres ¿Qué tal el Luigi? ¿Qué tal el Luigi? Tres